Miren algo que les quiero explicar. Cuando ponen una bandeja, esta rótula que tiene un buje hacia arriba, no es cierto, puede ser más corto, puede ser más largo, la ideal es que salga hacia arriba, pero en este caso llega al borde justo, está ahí la cabeza, no sé si alcanza a ver. Bueno, aquí lleva un perno, este perno, de media pulgada en este caso, con hilo paso 2. Bueno, si este buje, cuando ustedes meten la bandeja, si este buje está apretado, que tengan necesidad de mandarle un golpe con un martillo, con lo que sea, si este bulono, como le digan en su país, no importa, yo estoy en Chile, le estoy diciendo, si este buje, bulono, como le llamen, perno, le llamo yo aquí, entra apretado, está mal, tienen que darle más arriba a la rótula, tiene que entrar libre, libre, libre.